Learon a muerte, donde hubo mucha sangre, muchos disparos, mucha tristeza, absolutamente nadie, güey. Mira esto, güey. ¡Mi cabrón! ¡No mames! Mira, monedas, güey. ¡Vamos a colocar! ¡Ah! ¡Qué pedo, güey! El mal te tiene atrapado en este lugar. ¡Güey, güey, 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 güey! Bueno, familia, ya estamos preparados. Colocado todas las cámaras, las hemos instalado en puntos estratégicos para... Logran ver... ... cosas en el... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy, güey! ¿O no? ¡Ey! ¡Lá! Bueno familia de Archivo Extinto, hemos colocado las dos cámaras Una cámara en ese punto, la otra está detrás de cámara 2 La cámara Nightshot estará volteando hacia ese símbolo Y hay un plus que hicimos para ver si podemos Lograr que esta energía o estas energías logren mover la ouija Vengan de este lado Justo aquí colocamos la cámara de Night Vision, cámara de visión nocturna Colocamos algunas velas más que nada para darle luz al lugar Y en ese punto dejamos la ouija Vean, justo aquí está la ouija La hemos colocado justo arriba de este símbolo de sal Para ver si de alguna manera las energías que hay aquí Logren al menos moverla, mover el cursor Así que bueno, nosotros vamos a ir a dejar la cámara que trae Alexis, cámara 2 La vamos a dejar en otro de los cuartos Y vamos a dejar solo este lugar para ver que se logra captar De este lado se encuentra también mi celular Estará grabando todo este espacio, todo este lugar Y vamos a ver que se puede obtener también de eso Si quieres apagar un poquito tu luz para que vean como se ve Chequen, nada más familia Espero verme por aquí Está todo iluminado con las velas Y bueno, esperemos que de alguna manera podamos obtener Aún más actividad paranormal de este sitio Vamos a colocar la última cámara en el otro cuarto Y nos vamos a dirigir hacia afuera Vean, cámara 2 Dejemos estas olas Vamos a colocar La última cámara la colocaremos Justo aquí Justo de este lado Para ver si se logra captar algo Que pase por la puerta Algo que aquí suceda Algún sonido, alguna psicofonía No lo sabemos Pero la colocaremos justo en este punto ¿Vale? Ok, la colocamos, cámara 2 ¿Quieres pásamela? Bueno familia Ya estamos preparados Cámara 2 Su servidor que hay en barranco Hemos colocado todas las cámaras Las hemos instalado en puntos estratégicos Para ver que podemos obtener En este momento nos vamos hacia afuera Cámara 2 ¿De acuerdo? Vamos Tuyo, Atuna Vamos por allá ¿Te parece bien? Bien Ok, vamos por acá por fuera Veamos si De alguna manera Podemos bajar Vamos por acá por allá Vamos por acá Luis Es mejor salir por acá, por el otro lado, güey. Sí, por acá. Vamos por acá, por este lado. Vamos. 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 Qué asco. Vamos. Se está moviendo esta rama. ¿Ya viste? Ahí está, ahí está, ahí está. De la nada, güey. Es la única. Se empezó a mover de la nada, te lo juro, güey. Vamos. 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 Mira. Se movió como uno de estos... ...herbustos, ¿no? Esto, güey. Mira esto, güey. ¡Ay! 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 Música Desde aquí se ve El cuarto de allá, güey Algo cayó Es curioso como se forman, güey Las ramas Toman formas como esta, güey Es muy curioso Usualmente dicen Que también Se logran ver Cosas en el Uy Como un grito de un hombre, güey Es muy curioso Es muy curioso Es muy curioso ¡Suscríbete! 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 Amén, güey. Amén. 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 Hijo de la chingada. Hoy. A lo lejos. Amén. ¡Ah, no mames! ¿Viste? Sí, güey. Como si rodara, güey. Como si lo hubieran rodado, güey. Vamos a por las cámaras. Mira esto, güey. Ven por acá, ¿verdad? Increíble, güey. ¿Vale? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Vale? ¿Vale? Absolutely. Gracias. 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 Mejor que ya, güey, ya es momento. Y ya, güey. Ya es momento. ¿Venemos por ahí? Sí. Vamos. Vamos por las cámaras ya, güey. Esta se consumió, güey. Dejó de grabar el celular, güey. Ah, diablo. A ver. Mira, familia, dejó de grabar. Chale. ¿Sigue grabando? Ok. Pues yo creo que ya tomamos la cámara. Y vamos por la otra y salimos. Ok. Creo que ya pasamos bastante tiempo aquí. Y creo que... Esperemos que esta... ¿Ya viste? ¿Ya viste? El cursor estaba ahí. ¿Dejamos el cursor ahí? Vean, familia. Vean hasta dónde salió el cursor. Estaba aquí. ¿Qué tiene? ¿Tiene cera, güey? ¿Tiene cera? No mames. A ver, pásamelo. ¿Tiene cera, güey? Ah, no mames. Sí tiene cera, güey. ¿Ve? Qué pedo, güey. Vean esto, familia. Vean, 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 vean. Espero que lo logren ver en la cámara. Sí está grabando mi cámara, ¿verdad? Sí. Ve esto, güey. Tiene cera. Oye, pero... Esa vela no es de nosotros, ¿a no la prendimos? No, esta no, güey. Esa ni siquiera la prendimos. No mames. Seguro la cámara lo grabó, güey. Vamos ya. Vamos. Llévate esta. Vamos ya. Oh, Dios. Ay, cargón. Ay, ya. Ey. Hola. ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? No mames, güey. Vamos, 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 ya, güey. Gente. De hecho, la cámara... Nesho está a punto de cavarse la batería, güey. Vamos ya. Vamos por la otra cámara, güey. Vamos, vamos. ¿Sí está bien? ¿Todo bien? Parece que sí, güey. Ok, no vayas a dejar de grabar, güey. Vueltea tú. A ver, dámela. Oh, tío. Muchas cosas. Demasiadas, espera. Ahí está. Está a punto de terminarse ya la batería de mi... De mi cámara, Nacho. Vamos, güey. ¿Ya? Ya, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Ah... Vámonos. bueno familia de archivo extinto no pudimos terminar la investigación paranormal desde ese sitio ya que a lo lejos veíamos que venía una persona que se dirigía hacia la casa nos empezamos a poner un poco nerviosos nos empezamos a intranquilizar ya íbamos de salida pero lo vimos que venía hacia nosotros se dirigía hacia la casa y la verdad es que no nos queríamos arriesgar a quedarnos más tiempo ahí ya era bastante tarde y lo que decimos fue mejor regresar al coche meter todo el equipo y partir de ese lugar ya que no queríamos que nos pusiéramos en riesgo en peligro la verdad es que es un lugar fue un lugar bastante asombroso un lugar en donde obtuvimos claras muestras de manifestación paranormal en donde fue una noche larga una noche aterradora una noche en donde la actividad paranormal no se hizo esperar y que creo que fue bastante fructífero en cuanto a todo esto obtuvimos mucho de lo que veníamos a buscar y bueno tuvimos que partir rápido tuvimos que dirigirnos hacia casa ya llegamos a casa a tener que hacer este despedida este final para no ponernos en mayor riesgo queremos recordarles que si no se han suscrito a nuestro canal en youtube vayan ahora mismo a suscribirse activen la campanita de notificaciones y síganos en todas nuestras redes sociales facebook, instagram, youtube, tiktok en donde estamos subiendo contenido completamente diferente que sé que les va a gustar otra cosa como les mencioné al inicio del video he abierto mi canal de youtube personal en donde voy a estar subiendo detrás de cámaras donde voy a estar subiendo exploraciones urbanas de estos mismos lugares a los que vamos y donde incluso voy a estar subiendo blogs del día a día de mi vida personal de nuestra vida como archivo extinto también cuando vamos hacia algún lugar a grabar para todos y todas las que les gustaría conocer un poco el cómo somos detrás de cámaras un poco el cómo somos detrás de las investigaciones paranormales bueno me encantaría que nos que me siguieran en mi canal personal que fueran a suscribirse les voy a dejar el link en la descripción de este video para que se dirijan y se suscriban esto ha sido todo por hoy familia les agradezco bastante a todos los que se quedaron a todas las que se quedaron y gracias por todo el apoyo a los que donaron a los que hicieron sus donaciones muchísimas gracias y bueno no queda más que decirles que esto es archivo extinto y con nosotros con nosotros extinga estos miedos hasta pronto buenas noches y y y Gracias por ver el video.